Sí, para el 4 estamos organizando un evento con 5 o 6 grupos musicales, que viene Banda X, Sensación, David Monacero, Los Ginete Editoral, Jorge Grenón con su Academia y Luz Mila con su banda. Así es, cumbia, chamamé, folclore. Un poquito de música, el evento es, no se va a cobrar una entrada, sino golosinas, ropa, alimentos no precederos, lo que yo más escucho por radio que se necesita mucho es ropa para bebés, pañales, todas esas cosas que son útiles para los chicos para Navidad. Bien. Yo estuve hablando con los dos referentes de Caritas, tanto como la del Sur y la del Norte, y la del Centro, perdón, y ellos me dieron el ok, entonces ellos se van a encargar de repartir la ropa en las 3 Caritas, Centro, Sur y Norte. Centro, Sur y Norte. Ese es el objetivo, juntar alimentos no precederos y ropa y distribuirlas en... Para que los chicos tengan algo para Navidad. Está bien, qué buen gesto este, ¿no? Me pareció bueno porque lo tuvimos charlando con los chicos de Banda X, les gustó la propuesta, después empecé a hablar con Mauro Massini, me dio el ok enseguida, Jorge Grenón también, así que es nomás intentarlo y a ver cómo sale. Claro, y en relación a esto, ¿qué hora comenzaría? A las 6 de la tarde, comienza a las 6 de la tarde, va a haber buffet, o sea, gaseosa, helado, choripán, para los que gusten, necesitan un rato más. Y esperando que concurra la gente. Y se extiende hasta la hora que los músicos se queden. Sí, sí, o sea, uno peca a veces por no conocer bien la gente que canta o toca algún instrumento musical, el que hace todo eso que vaya, que no va a haber ningún problema, que lo va a mostrar. Muy bien, y el tema de sonido y esto acá que... El sonido lo trae Jorge Grenón. Que es también un buen gesto, digo, porque si tienen que confiarlo en su bolsillo. Porque nosotros ahí con Jorge viene a enseñarle música a los chicos ahí y cuando yo le hablé el otro día me dijo que no va a haber problema. Bien, entonces, recordamos el próximo sábado es de las 6 de la tarde. El domingo a las 4 de la tarde, el domingo 4 de diciembre a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, domingo 4 a las 6 de la tarde. Bien, y prevén reunir cuantas personas, Roberto. Ojalá que vengan todas las que quieran. Nosotros tenemos, si es lindo, si es lindo que lo podemos hacer afuera, tenemos un lindo escallón. Tenemos dos escenarios, podemos tener dos escenarios. Y si llega a ser feo el tiempo, lo hacemos adentro con el salón, que cómodas, con tablones, la gente de ahí puede sentarse 400 personas.